Música Música Bueno, yo en realidad cuando me vine a vivir era porque lo habían trasladado a mi compañero acá en abril, yo me vengo a vivir en abril del 72 y vine como apoyo externo para la fuga en realidad pasar datos y me voy el 13 de agosto de 1972 me vuelvo bueno, primero a la clandestinidad y después de mayo del 73 con la amnistía volvimos a a la libertad, digamos Música mi amor con el pueblo de Trelew es indestructible y está desde hace más de 50 años en realidad yo la protección que recibí la contención el cariño que recibí de la gente de Trelew fue extraordinario extraordinario yo viví durante durante todos esos meses en la casa de encarnación que por suerte todavía la tenemos viva de encarnación y Beltrán Mulholl que eran unos vecinos que eran de la comisión de solidaridad y bueno y de todos porque hicimos una huelga de hambre en el mes de julio los vecinos se acercaban a la a la huelga de hambre que estaban los presos en los penales y las comisiones de familiares fuera del penal apoyando con la huelga de hambre y bueno la gente de acá se acercaba dejaba de trabajar e iba a hacer unas horas de ayuno en la en la huelga de hambre con un apoyo pero increíble de tener por ejemplo en algún momento hasta 25 personas ayunando de vecinos pero digamos no había ningún vínculo directo conmigo en este caso ningún vínculo de sangre pero bueno ese vínculo de sangre se estableció se hizo ¿ustedes habían conocido en la militancia con Humberto? no ya nos conocíamos antes unos años antes sí sí empezaron a militar juntos empezamos a militar juntos sí 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 en ese estallido que fue 68 69 ¿no? este que bueno no había ningún lugar que escapara a las generales de la ley por decirlo de alguna manera era un clima de época de de mucho de mucha ebullición ¿no? de políticos movimientos sindicales estudiantiles muy importantes así que bueno no 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 escapamos a eso uno tiene que entrar por un pasillo largo y vendría a ser a esta altura a esta altura para allá ahí están las celdas están las celdas es decir no están más las celdas está la marcada las celdas donde estaban quién estaba en cada celda este y ahora este año bueno se ha hecho una una reconstrucción importante se ha puesto en el piso donde estaba Pujada donde estaba Sosa donde estaba Bravo digamos para que uno tenga una perspectiva del lugar de tiro a dónde llegaron los tiros ¿no? muy muy interesante la parte de de sitios de memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Defensa han hecho una labor muy muy importante esto no funciona como un sitio de memoria ¿no? pero no no es decir hay eso hay que hacer ese acceso por eso sería interesante también que la provincia pusiera en marcha el archivo provincial de la memoria ¿no? es decir que está el centro cultural y está hecha la construcción para el archivo pero no funciona y hace un montón de años ya que eso está construido y así que sería muy interesante muy importante que ese archivo provincial se pusiera alguna vez a funcionar como corresponde así que es una solicitud me atrevería a decir una exigencia para mí acá es muy doloroso a mí no me gusta estar mucho adentro me hace mal realmente me hace mal porque todas las mentiras y todo que escuchamos fue terrible a mí no me gusta acá a mí me gusta mucho el centro cultural por la memoria el del aeropuerto a mí ese lugar me gusta mucho porque bueno allí se los vio por última vez con vida pero vivos potentes vigorosos diciendo lo que pensaban yo digo que hasta prepotentes es la palabra que uso ¿no? exigiendo poniendo condiciones que está bien después no fueron cumplidas y con con esta arrogancia que daba la convicción de lo que estaban haciendo de querer proteger a los civiles que estaban allí porque si ellos hubieran luchado para la muerte podría haber sido mucho más trágico ¿no? pero ellos luchaban para la vida ¿no? para la vida mejor para todos para vida digna para todos entonces por eso es que negocian para que no no pasara nada con la gente que estaba ahí detenida para abordar un avión hacia noviembre del 72 se inicia un juicio civil contra la armada que no prosperó con Alicia Bonet es la que lo inicia y otras familias nos plegamos digamos yo no particularmente sí mis suegros este y bueno ese juicio no prosperó pero no es que se perdió no no se no se alcanzó a llegar a juicio en realidad y que después de 40 años también nos entregaron algunas hojas de ese juicio ¿no? que estaban perdidas que se encontraron como tantas cosas que se encontraron ¿no? tiradas en un galpón bueno recuperamos algunas algunas hojas de ese juicio y bueno desde el 83 vueltos a la democracia comenzamos a acudir a todos los presidentes constitucionales que se sucedieron y no 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 obtuvimos respuesta de ninguno ¿qué quiero decir con esto? es decir lo que nosotros pedíamos era que nos habilitaran para el juicio que desclasificaran archivos en fin ese tipo de cosas no obtuvimos respuesta hasta Néstor Kirchner con Néstor Kirchner el doctor Dualde en la Secretaría de Derechos Humanos bueno ahí podemos comenzar a presentar las primeras pruebas para para este juicio que tuvo una etapa de instrucción muy larga siete años de la instrucción con un juez Sastre acá en Chubut en el tribunal federal en el juzgado federal y el doctor Gelbes como fiscal que hicieron una tarea excelente muy comprometida casi sin recursos era la la primera tarea de instrucción por un juicio de esas características acá en la zona no fue nada simple fue la verdad que con mucha seriedad hecho con mucho compromiso y bueno hasta que llegamos al juicio en 2012 para la condena para la condena le toca al tribunal oral federal de Comodoro y los jueces del tribunal oral deciden hacer todas las audiencias en Rawson prácticamente en el lugar de los hechos porque el lugar donde se realizaron todas las audiencias está enfrente del penal y creo que eso fue también significativo para nosotros ¿no? un tribunal que podría haber funcionado tranquilamente en Comodoro sin moverse alejado de los hechos tomó el compromiso de venir a un lugar que estaba sensibilizado ¿no? en la cuestión bueno el juicio en realidad no fue tan largo comenzó el 7 de mayo y el 15 de octubre del 2012 tuvimos la sentencia la sentencia de cadena perpetua a Sosa del Real y Marandino la absolución para Pacanini y Bautista jefe de la base y limpiador por decir de alguna manera que mandó la armada y lo más importante es la declaración de crimen de lesa humanidad eso fue lo más importante lo que demuestra que el terrorismo de Estado había comenzado mucho antes del 24 de marzo del 76 y abre una ventana jurídica de mucha seriedad porque permite establecer los vínculos directos entre el 73 y el 76 ¿no? en el accionar del terrorismo de Estado bueno la sentencia es este ratificada por casación casación penal en el 2014 y este nuestra Corte Suprema y lo digo con ironía ¿no? porque mía no tiene nada que ver se toma seis largos años para decidir confirmar se confirma la sentencia en el 2020 que quede firme pero a todo esto nos seguía faltando uno que quizás era el más perverso ¿no? porque según los testimonios de los sobrevivientes es el que pasa a dar los tiros de gracia por lo tanto con un grado de perversidad importante y bueno que estaba radicado en Estados Unidos ciudadano norteamericano proveedor del Pentágono ya se había pedido la extradición en el 2008 que no fue concedida se vuelve a pedir la extradición y por bueno por consejos de un de una ONG de Estados Unidos llegamos a un juicio civil contra Bravo digamos esas argucias legales que se pueden ir implementando no un juicio penal pero un juicio civil que era importante que lo declarara culpable lo que fue así un un jurado lo declara culpable los primeros el primero de julio de de este año culpable de los 16 asesinatos y tres intentos de asesinato lo que creemos que bueno va a ser muy importante para un paso muy importante para lograr la extradición para demostrar que la extradición no es por motivos políticos sino que es por motivos criminales que esta persona este genocida es realmente un criminal creo que como hecho político fue importantísimo el instalar la masacre de Trelew y considerarla considerarla como debe ser una precuela de lo que fue el 76 creo que todo esto que se desarrolló creo que dio nuevas cuentas de eso bueno y lo último te lo hemos preguntado también pero es importante como te gusta que se lo recuerde a Humberto y a los 19 compañeros como lo vimos en el aeropuerto luchando por sus ideales por la libertad por la igualdad por un país digno por una vida digna para todos y alegres alegres vivos viviendo para la alegría y para la vida así me gustaría que los recuerden no 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 ¡Gracias!